Hola amigos, bienvenidos a Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar ahora sobre los 14.000 maestros jalados que van a ser repuestos para que sigan enseñando las aulas. Pero aquí la discusión es si van a continuar con la meritocracia, porque finalmente el perjudicado es el escolar. Y para eso ya estamos conectados vía Zoom con Juan Cadillo, él ha sido ministro de Educación y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué opina sobre lo que acaba de hacer el Congreso de la República con esta ley que repone a 14.000 maestros jalados, que de alguna manera da un mensaje paralelo a lo que ya se venía trabajando años tras años? Y en ese sentido también vemos a un Ejecutivo que no fija una posición firme a favor de la meritocracia, a pesar que dice, en palabras, pero no en hechos, que va a trabajar por ella. Bueno, nosotros tenemos que ir entendiendo que esta cuestión de la meritocracia es un aspecto que se ha establecido como política pública en el sentido de que teníamos varias deficiencias con respecto al sistema educativo y teníamos que mejorar de alguna manera. En realidad nosotros vamos entendiendo que es importante la preparación, la formación de los profesores, pero a la par también tenemos que crear mecanismos de idoneidad dentro del desempeño docente. Estos mecanismos han estado pues asociados a una prueba de evaluación. Justamente ya a raíz de que se ha ido estableciendo este sentido de la ley que está orientada hacia los docentes a establecer determinados mecanismos de profesionalización, es que vemos que lamentablemente el Congreso no considera estos elementos y salta la autoridad del Ministerio de Educación. ¿Cuántos años estamos retrocediendo si es que dejamos que esta norma continúe su curso? Mira, en realidad la norma tiene varias aristas. Nosotros tenemos que ir considerando que a partir más o menos aproximadamente en el 2007 se va construyendo la ley del profesorado en el sentido de este sentido de meritocracia, tendríamos que retroceder a esa época. Pero tenemos a la vez que ver que se dieron varias oportunidades que estaban orientadas a que los profesores obtuvieran su título. Uno de los requisitos para desempeñarse dentro de las aulas es tener un título profesional de profesor dado por un instituto o la universidad. Y lo que se sabe es que hasta ese momento luego de un tiempo prudencial que se les dio no obtuvieron este título. Actualmente hay el sentido de que ya hay varios que lo obtienen y que podrían ser nombrados. Pero hay que considerar justamente ese elemento, si lo tiene o no lo tiene. Y lo segundo es el examen al cual como política se ha venido estableciendo. Ahora, no necesariamente el examen que se tiene actualmente es el mejor. Tenemos que ir mejorando, ya que el sentido de avance que se ha dado es que lo que necesitamos más allá del conocimiento que se pueda tener general de la educación, es necesario también el conocimiento práctico que se tiene que dar a través de la pedagogía, pero dentro de las aulas. Para usted, ¿qué debió hacerse desde el Congreso de la República, donde hemos visto que han trabajado en una serie de retrorreformas educativas, no solamente en cuestión de la calidad de educación de los profesores, sino también lo hemos visto en la SUNEDU, lo hemos visto en diferentes ámbitos y proyectos de ley? Entonces, ¿qué se debió hacer para que no se melle aún más en la educación? Porque parece que no estuvieran apostando por ella. Y justamente nosotros, en realidad los políticos, juntamente con los técnicos, tienen que establecer una visión de país. Y esto implica pues una construcción de hacia dónde queremos ir. Y en función de ello, ir trabajando el tema educativo. Ya que no hemos logrado definir justamente esa visión de país, entonces nuestro sistema es obvio que no responde a las necesidades tanto económicas, políticas, sociales que requerimos. Y ahí es donde empiezan a surgir justamente estas contrarreformas. En primer lugar, sabemos que se ha invertido bastante en lo que es la educación universitaria, fundamentalmente buscando que las universidades tengan determinada calidad o condiciones mínimas de calidad. Y en función de ello, puedes apostar por una educación superior que realmente responda a las necesidades de nuestro país. Lo mismo también se tiene que ir construyendo en la educación básica. Pero pues vemos este retroceso, ¿no? A nivel de la calidad de la educación superior. Y también dentro de, justamente de esto, de lo que veníamos avanzando, estaba también el licenciamiento de las facultades de educación y las facultades que están orientadas al derecho y también a la salud. Y esto, pues, ha quedado suspendido, ¿no? Una de las grandes tareas que tenemos es cómo garantizamos que los profesores que son formados tengan ese nivel adecuado para estar dentro de las aulas. Y ahí está, pues, uno de los temas en los cuales nos damos cuenta que se ha debilitado justamente con este debilitamiento de lo que es la SUNEDU. Porque el objetivo final es tener buenas facultades de educación que garanticen tener buenos profesores y ya, pues, obviarnos en parte con respecto a los exámenes de admisión. Porque si bien es cierto, teníamos ahora los exámenes, pero lo ideal es que tengamos buenos profesores y, por lo tanto, los títulos que se dan a nombre de la nación, pues, sean suficientes de garantía para que trabajen dentro de las aulas. En estos momentos, o en breves minutos, la Comisión de Educación va a, si no me equivoco, en el Congreso, se va a ver esta reconsideración para que esta ley que repone a 14.000 maestros jalados no prosiga. ¿Qué debería pasar? Mira, en realidad se debe reconsiderar la norma. Se tienen que dar todos los atributos al ministerio para encontrar los mecanismos. Lo segundo es que también existe efectivamente un factor social. Hay que considerar este factor social de estos profesores que fueron retirados por no tener el título pedagógico. Si lo han conseguido, entonces darse la opción de que efectivamente pueda tomárseles un examen. O en todo caso, el Congreso debe haber considerado también algún tipo de bono, de repente, por haber sido despedidos del sector de educación, pero no así su restitución. Porque la idea es tener profesores idóneos que puedan trabajar en función de los beneficios y de la mejor calidad que todos deseamos, y no todo lo contrario. Y si no lo hacen, ¿qué debería pasar también? Porque puede ser, porque hay un gran número de congresistas que han mostrado este cariz, esta intención de hacer medidas populistas como esta. Sí, lamentablemente estamos sujetos a un populismo muy grande justamente de este Congreso. Creo yo que lo que hay es el levantamiento de la sociedad con respecto a este tipo de normas. Hay que hablar de manera clara que no se pueden dar este tipo de normativas, porque lo que estamos haciendo es en realidad reduciendo nuestras posibilidades como país. Si nosotros no garantizamos que nuestros estudiantes van a tener buenos profesores, van a tener una buena educación o educación de calidad, entonces lo que estamos haciendo es confinando a la gente más pobre a tener una educación muy pésima y, por lo tanto, pues vamos a tener adelante muchos conflictos y mayor cantidad de problemas. Muy bien, muchísimas gracias, señor Cadillo, por estar con nosotros hablando de este importante tema donde se va a tratar en el Congreso. Esperamos que esta norma sea reconsiderada, pensada, reflexionada, porque si no se estaría afectando también el interés del niño, de los estudiantes, básicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, era entonces el exministro de Educación, Juan Cadillo, que estaba con nosotros analizando este tema. Nosotros regresamos con más.